El 5 de septiembre el Consejo Estatal tuvo a bien reunirse para elegir una Comisión Estatal de Enlace que tendrá como propósito esencial garantizar el cumplimiento de política de alianzas de nuestro partido para el proceso electoral de Durango 2015-2016. Como es de dominio público, el PRD acordó en su Congreso en Huastepec en el año 2013 promover una dinámica política de alianzas con las demás fuerzas políticas de izquierda y la conformación de frentes amplios electorales para impulsar los cambios sociales y políticos que requiere nuestro país. Posteriormente, el Consejo Nacional, el 7 y 8 de agosto, constituyó una Comisión Nacional de Enlace con la finalidad de proveer el acercamiento con los demás partidos políticos y construir las alianzas políticas electorales pertinentes en cada estado donde tendrán elecciones para cambios de gobernador, de diputados y de ayuntamientos. Como consecuencia, en Durango, el Consejo Estatal se dio a la tarea de construir una Comisión de Enlace cuyo objetivo es promover a nivel estatal y en cada uno de los municipios la conformación de un gran frente amplio opositor para sacar al PRI del gobierno. Durango requiere con urgencia arribar a la alternancia política para superar los graves rezagos que nos tienen hundidos en el fracaso. Casi un siglo de gobiernos PRIistas corruptos nos tienen ubicados como una de las entidades más pobres y más atrasadas del país. Por esta y por otras razones, esta Comisión de Enlace se dará a la tarea de buscar aliarse con los partidos principalmente de izquierda o con todos los partidos que quieran formar un frente amplio en contra del PRI y en contra de su sistema corrupto y caduco. Muchas gracias. Tienen que agradecer esta Comisión.